¡Reciban un cordial saludo! Mi nombre es Víctor Hugo Salazar y soy diácono permanente en la diócesis de London, en la provincia de Ontario, en Canadá. Hoy quiero dar una bienvenida muy especial a todas las personas que llegan a este canal virtual de Diaconando TV. Hoy vamos a comentar acerca del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12 de los versículos 20 al 33. Este Evangelio nos lo propone hoy la iglesia para celebrar nuestro quinto domingo de cuaresma. En el Evangelio de hoy, Felipe le cuenta a Andrés acerca de un grupo de griegos que piden ver a Jesús. Ellos le comentan al Señor y él le responde diciendo, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Esa es la respuesta para aquellos que querían verlo y que seguramente creían en él. También es la respuesta para ti y para mí. En estas palabras de Jesús podemos encontrar el secreto de la vida. Uno de esos secretos que pueden perturbar nuestra alma, por lo que a menudo preferimos dar la espalda o cerrar los ojos. Si nos detenemos a meditar por un momento, podremos ver con claridad un patrón de pérdida y renovación. Morir y resucitar. Dejar ir y recobrar. Irse y regresar. Que recorre no solo nuestras vidas, sino también nuestro mundo. Morir es algo más que nuestra muerte física. Sí, eso es, pero también es más que eso. A lo largo de nuestras vidas morimos miles de veces. La pérdida de un ser querido, una relación, la salud, oportunidades, un sueño. Todas estas son muertes que no queríamos o no pedimos. Otras veces somos nosotros mismos quienes elegimos nuestras pérdidas y muertes. Entregamos parte de nosotros mismos por amor a otros. Cambiamos nuestras creencias y valores para ser más auténticos y honestos con nosotros mismos. A veces hay cosas que necesitamos dejar atrás. Cosas a las que nos aferramos y que nos impiden vivir plenamente. ¿Qué cosas necesitamos dejar ir hoy mismo? ¿Qué cosas podríamos dejar atrás? ¿A qué necesitamos morir para que surga algo nuevo en nosotros? No creo que sea coincidencia que el evangelio de hoy esté ubicado en el contexto de la fiesta de Pascua. Recordemos que la Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Se trata de libertad y nueva vida. Se trata de dejar ir, dejar atrás y pasar a una nueva vida. Es el dejar ir todo aquello que no nos permite estar más auténticamente presentes para nosotros mismos y para las otras personas. Da lugar a una nueva vida y nuevas formas de estar presentes. Le damos a Dios algo con que trabajar en nuestra vida. ¿Por qué entonces continuaríamos viviendo como si fuéramos un grano de trigo aislado, encerrado en sí mismo? Probablemente todos hemos tenido al menos una vez en nuestras vidas pruebas que ya han pasado y cuando las miramos decimos, no quiero volver a pasar por eso nunca. Pero al mismo tiempo no cambiaríamos esa experiencia por nada. Tal vez hayamos tenido algunas de esas pruebas en estos tiempos de pandemia con todos sus desafíos. Pero a pesar de lo difícil o dolorosa que pudiera haber sido esa experiencia personal, dimos mucho fruto. Con suerte, fuimos cambiados y nuestras vidas fueron renovadas. Fue una de esas veces en que fuimos el grano de trigo que cayó a la tierra y murió. Esos son los momentos en que supimos que habíamos visto a Jesús. Cuando experimentamos momentos sagrados, cuando estuvimos absolutamente convencidos de que Dios estaba presente y obrando en nuestra vida. Si queremos ver a Jesús, debemos mirar a la muerte cara a cara. Como dice Jesús, mi alma está turbada. Siempre existe la tentación de querer saltarse la muerte y llegar a la resurrección. Entonces, no es casualidad que esta semana la iglesia nos señale el camino hacia la Semana Santa y nos recuerde que la muerte es la puerta de entrada a una nueva vida. Sin embargo, no puede haber muerte sin una, no puede haber resurrección sin una muerte previa. En la medida en que evitamos la muerte, evitamos la muerte, evitamos la vida. El grado en que tenemos miedo de morir es el grado en que tenemos miedo a vivir plenamente. Cada vez que evitamos y nos alejamos de la muerte, es como si la proclamáramos la vencedora final. El miedo tácito y la evitamos la muerte son la base de todas nuestras preguntas de ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si fallo? ¿Si pierdo? ¿Si me caigo? ¿Y si me lastimo? ¿Qué pasaría si no obtengo lo que quiero? ¿Qué pasaría si pierdo al ser que más necesito y amo? Cada pregunta de ¿Qué pasaría si? Nos separa y nos aísla de la vida, de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Nos impide dar fruto. Solo somos un grano de trigo. Podríamos sobrevivir, pero no estaríamos realmente vivos. Jesús no pidió ser salvado de la muerte. Sabía que en el mundo de Dios la fuerza se encuentra en la debilidad. La victoria parece una derrota y la vida nace de la muerte. Esto es lo que le permitió entrar triunfantemente en Jerusalén, una ciudad que lo condenará y lo matará. Y eso es lo que nos permite cabalgar triunfalmente por la vida. El triunfo no significa que nos salgamos con la nuestra o de que podamos evitar la muerte. Significa que la muerte es la puerta de entrada, no una prisión. Es el principio, no el final. Independientemente de quién o qué haya muerto en nuestra vida, Dios en la persona de Cristo ya ha despejado el camino que debemos seguir. Ahora mismo tenemos un camino que seguir. Ese es el camino de la muerte de Jesús. Su muerte, sin embargo, no nos beneficiará si no estamos dispuestos a someternos a las muchas muertes que experimentamos en nuestra vida. En última instancia, la muerte, sin importar cómo llegue, nos debería llevar a confiar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios. Solo así podremos ser atraídos hacia Él. Solo amando, el amor puede retornar. Solo al ir más allá de nosotros mismos aprendemos y crecemos. Solo al darnos a otros recibimos. Solo muriendo resucitamos a una nueva vida. Somos grano de trigo que a través de la muerte en Cristo nos convertimos en pan de vida. Bendiciones. Los invito a que se suscriban a este canal y a que compartan estas reflexiones con otras personas que las pueden necesitar. Gracias. Gracias.